¡Excelente viernes! Pero antes, antes de iniciar, permítanme decirles y pedirles una disculpa en Melate Clásico, tuve un error, no era 7, el resultado era 17 en segunda posición, pero también decirles que no cambian absolutamente nada, ni afecta nada el pronóstico, así que no se preocupen, está totalmente checado y no afecta en nada el pronóstico. Así que para todos aquellos que estaban checando el video de Melate Clásico, decirles que a pesar de ese error, no pasa nada, los números combinables quedan exactamente igual y en ley del tercio queda totalmente igual, así que tranquilos y pueden confiar en esa tabla. Y ahora sí, centrados en Melate Retro, pues tenemos sorpresas, sorpresas mis queridos meláticos, hay 5.2 millones de pesos esperando por nosotros y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal les cae esta sorpresa, ya hablaré de ello un poquito más adelante. Primero los resultados, porque en esta ocasión los números ganadores fueron 5, 7, 13, 19, 37 y 38. Checando nuestra tabla de números primos, notamos que aparece la inaudita combinación 5 primos, un compuesto y esto hace que nuestro contador aumente de 2, de 1 a 2 sorteos con esta característica. Es muy extraño que esto pase, normalmente pasa la combinación 5 primos, un compuesto una vez y ya por su probabilidad de una vez, de una aparición, 1 en 100 y pues en esta ocasión ya rompió, ya rompió su probabilidad con 2 apariciones. Les platicaremos de ello más adelante. Checando nuestra tabla de números a evitar, pues notamos que aparecen dos números que habíamos dicho que no iban a aparecer, como son el 5 y el 7, pero como siempre digo, pues la suerte lo dicta todo. En cuestión de los números con mayor rezago, no aparece ninguno de los números propuestos y en cuanto a los números que más aparecen, pues sí, tenemos que aparece el 5, el 7 en segunda posición y el 38 en posición número 6. Y en cuanto a nuestra tabla de números combinables, pues 4, 4 más el adicional, mis queridos meláticos y meláticas, ahí lo tenemos, 5, 13, 19, 38 y 32. Pues no estuvo mal, no estuvo mal este sorteo, pero vamos, lo podemos hacer mejor, así que con esto, con esto, mis queridos meláticos y meláticas, nos vamos con el pronóstico predicción del sorteo. Me late retro, 32, no, 12, 38, 12, 38, siempre ando confundiéndome con los sorteos, 12, 38 que se va a llevar a cabo el día sábado, sábado 30 de julio del 2022. Mucha suerte a todos aquellos que vayan por esa bolsa de 5.2 millones de pesos, que bueno, a nadie, a nadie le cae mal. Y bueno, pues habíamos dicho, habíamos dicho que aparece la combinación 5 primos, 2 compuestos, 5 primos, 2 compuestos, no, 5 primos, 1 compuesto, eso no puede ser lo que estoy diciendo, díganme algo queridos meláticos, por favor. 5 primos, 1 compuesto y esto hacía que pues nuestro contador aumentara de 1 a 2 sorteos con esta característica. ¿Cuál va a ser la recomendación? Pues la recomendación va a ser concentrar nuestras jugadas en ya sea un primo 5 compuestos, aquí lo tenemos, o también posiblemente en 3 primos 3 compuestos. Aunque pues esto es solamente una apreciación general, yo me iría por 5 primos, por un primo 5 compuestos, perdón, porque pues tiene un periodo de no aparición importante y pudiéramos suponer que ya le toca aparecer, pero pues recuerden que pues a 37 sorteos pues estamos básicamente a un tercio de lo que son los datos, mientras nosotros podamos concentrarnos en el sector ganador, este de aquí, pues creo que estamos en posibilidades de tener combinaciones potencialmente ganadoras, no creo, estoy totalmente seguro, pero sí, si lo viéramos así de manera pues, pues así muy fría, sí, yo me iría por 1 primo 5 compuestos, tal vez en segundo lugar 2 primos 4 compuestos, no, 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 no estoy muy seguro, la verdad es que en esta ocasión, mis queridos meláticos, no estoy muy seguro, me iría por 1 primo 5 compuestos y también me iría por tener una reserva en 0 primos 6 compuestos, ahí lo tenemos, esa sería mi recomendación, concentrar jugada en 1 primo 5 compuestos y en 0 primo 6 compuestos. Dicho esto, pues ahora sí, nos vamos, nos vamos con nuestra tabla de números, a evitar que en esta ocasión nos dice que en posición número 1 tenemos la posibilidad y la sugerencia, sugerencia con letras mayúsculas, subrayado, entre comillas, con negritas, mis queridos meláticos y meláticas, de evitar el número 1 y el número 5, en posición número 2, el número 7, en posición número 3, el 15, el 9, el 14 y el 23, en número 4, el 26 y el 23, en posición número 5, el 29, el 27 y el 33 y en posición número 6, el 39 y el 37. En cuanto a los números con mayor rezago, pues estos no cambian nada, se quedan totalmente iguales, totalmente iguales, mis queridos meláticos, así que ahí los tienen por si gustan o les late alguno de estos números, pues tomarlo en cuenta y ponerlo en práctica. Luego de esto, déjenme hacer un poquito más grande esto, porque no quiero arruinarles la sorpresa realmente, quiero que tengan un poquito de expectativa, ¿no? Un preámbulo. Números que más aparecen, en posición número 1, pues han sido el 5 y el 1, en posición 2, el 7, el 10 y el 6, el 6, en posición 3, el 14, el 23, el posición 5, el 29, el 33 y el 27 y en posición 6, el 38, el 39 y el 37. Y ahora sí, mis queridos meláticos, antes de pasar a la tabla de números combinables, llega nuestra siguiente tabla. La tabla sorpresa. La tabla de las que les hablé en la encuesta, la que les hablé en el video anterior de Melate Clásico. Esta tabla, antes de presentarla, quiero que por favor, no la tomen, ojo, no la tomen como una tabla que desplace a los números combinables. La tabla maestra, la tabla estrella del video, es la tabla de números combinables. Es gracias a la tabla de números combinables que podemos tener un aumento real en cuanto a las probabilidades de armar combinaciones potencialmente ganadoras. Pero esta tabla que les voy a ofrecer es un experimento, no puedo asegurar que siempre va a estar, no puedo decirles que ya se va a quedar con nosotros. Y si noto yo que desplaza la tabla de números combinables, o que alguien la malinterpreta, o que alguien hace comentarios exclusivamente centrada en esa tabla, sin considerarla de números combinables, lo más probable es que termine yo quitándola. Así que les pido de favor que la tomen como una herramienta, solamente una herramienta, solamente una sugerencia y nada más. Así que, dicho esto, mis queridos meláticos y meláticas, llega nuestra nueva tabla de números con mayor probabilidad aparecer por posición. Aquí lo tienen. De hecho, noten ustedes como pongo experimento de mayor probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a presentar los mayores, bueno, los números con mayores probabilidades de aparición por posicionamiento. Ahora sí, noten ustedes como, vamos a hacer esto más visible, como esto es que va a interactuar y a cuadrar con lo que ya tenemos. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está, perfecto. Noten ustedes que, no necesariamente los números con mayor rezago pueden estar totalmente en la tabla de números con mayor probabilidad de aparición. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, noten ustedes como en posición número 3 el 27 está rezagado. Y diríamos que como está rezagado, cada vez que se rezague más tiene mayores probabilidades de aparición. Sí, eso en términos muy generales de un conteo general del número 27 o incluso el número 33 o incluso el número 34 en estas posiciones. Pero aquí nos estamos yendo con las mayores probabilidades en un rango de sorteos cercano. Es como decir, en el último periodo. En el último periodo los números con mayores probabilidades de aparición por posicionamiento son estos. Así que, por eso van a encontrar ustedes una combinación, pueden encontrar una combinación de esta tabla, esta, condensada en esta. Pero no necesariamente quiere decir que los números que aparecen acá y acá forman parte de esta tabla. Esta tabla se irá actualizando poco a poco. Dicho esto, ahora sí les hago visible este nuevo experimento. Porque entonces tendríamos que los números con mayores probabilidades de aparecer por posicionamiento son en posición número 1 el 2 y el 6, en posición 2 el 3, el 5 y el 14, en posición 3 el 17, el 18 y el 21, en posición 4 el 24 y el 28, en posición 5 el 30, el 28 y el 31 y en posición 6 el 35, el 36 y el 39. Ahora, les digo de una vez, yo no sugiero hacer una combinación solo con estos números. Es casi imposible que la combinación ganadora se conforme solo por números con mayores probabilidades. Por eso es que la tabla de números combinables sigue siendo la estrella y sigue siendo la que nos da potencialmente posibilidades de crear combinaciones potencialmente ganadoras. Esto es apenas una guía. Una guía por si tienen duda en qué número poner en alguna posición y si quieren ir con uno de los que tiene mayor probabilidad. Porque si luego empiezan con que yo armé mi combinación con los que tenían mayores probabilidades y no salió ninguno, checa tus tablas. Pues entonces no estamos entendiendo de qué se trata ni el canal ni la tabla. Así que ahí lo tienen mis queridos meláticos y meláticas. Esta es una sugerencia que no han sido pocos los que me han hecho. Por ahí voy a hacer una mención especial específicamente del suscriptor que me lo pidió y que pues se venía medio modelando, se venía medio gestando y que finalmente con las preguntas que se hicieron en la comunidad de Telegram pues se decidió por sacar esta tabla. Así que ahí lo tienen. Tomen nota, tomen nota de los números. Y para todos aquellos que gusten hacer análisis, ahí lo tienen. Ahora sí, una nueva tabla que pueden sumar a su análisis personal y que pues ustedes pueden llevar a cabo. Dicho esto, nos vamos con nuestra estrella del programa. Nuestra tabla de números combinables, la que sí nos da verdaderamente oportunidades de armar combinaciones potencialmente ganadoras. Y es que, pues noten ustedes cómo en cuanto a números primos hay una disminución importante. Así que por eso es que yo sí me voy en segundo lugar con la combinación cero primos, seis compuestos. Ahí lo tienen. Ya saben que tienen que sacar screenshot o copiar los números de manera directa y comenzar a armar sus combinaciones potencialmente ganadoras. Mis queridos meláticos y meláticas, hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 1238 que se va a llevar a cabo el día sábado. Sábado 30 de julio del 2022. Mucha suerte a todos aquellos que vayan a buscar el Melate Retro. Pero, sobre todo, la bolsa, pues obviamente de 5.2 millones de pesos. Si les gustó el video, no se les olvide darle like, dejar su comentario en la caja y, pues, decirme qué les parece esta tabla nueva, esta tabla, esta nueva herramienta que nos da más posibilidades, que puede darnos más posibilidades de armar combinaciones potencialmente ganadoras. Recomendar el video con sus amigas y amigos en redes sociales porque ya saben que, pues, está siendo un poquito difícil que llegue a más usuarios. Y, si aún no están suscritos y quieren formar parte de esta hermosa comunidad, pues los invito a darle like, a dejar su comentario, a formar parte de esta hermosa comunidad a través del canal de Telegram que administra mi amigo Israel. Muchísimas gracias. Y, pues, nada. Hasta aquí el pronóstico predicción. Mis queridos meláticos y meláticas, les deseo un excelente fin de semana. Recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna. Y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y, como siempre les digo, hasta luego.